En el corregimiento de Besote se encuentra ubicada la torre de entrenamiento de trabajo seguro en alturas de consol, en la cual sus integrantes reciben la formación y las herramientas necesarias para llevar a cabo un trabajo seguro. Es importante, ¿por qué? Porque los trabajadores deben de irse con una conciencia de prevención y de protección contra caídas en alturas y primero seguridad, cero accidentes, si los formamos, los capacitamos, los entrenamos y los dotamos, ¿por qué? Porque al terminar se les entrega su arnés completo, su eslinga de protección para que ellos salgan al campo laboral y tengan todas sus herramientas. Preservar la vida de cada uno de los integrantes que construyen la ruta del Sol Sector 2 es lo más importante. Por eso el curso de trabajo seguro en alturas se realiza constantemente. Ellos ingresan con 16 horas de teoría y 24 horas de práctica, como lo dice la legislación colombiana, la resolución. Aquí lo formamos en cuatro días, cada día de 10 horas. Además de certificar personal, Consol está creando la cultura de prevención de accidentes en las personas que trabajan en la construcción del proyecto vial más importante del país. Para mí esto es un beneficio muy grande porque cada día aprendes más y de cada cosa te va quedando algo. Me ayudan a cuidarme y a cuidar a los demás, a mis compañeros. O sea, agradecerle a Consol que nos dio la oportunidad de realizar este curso y que a futuro voy a tener la oportunidad de recibir el beneficio que me está dando Consol. Con esta formación se preserva la vida de las personas que construyen la ruta del Sol Sector 2 y se cumple con la resolución 1409 del 23 de julio de 2012, que señala que toda persona que desarrolle labores a partir de una altura de un metro con 50 centímetros debe estar certificada en trabajo seguro en alturas.